¡Hola a todos amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Phil y ustedes están en Vizel Games Y estamos de vuelta en Minocraft Minocraft, Minocraft, ya Quedamos en que nos íbamos a ir a ver, ¿no? Al infierno, mira ya hay calabacitas por ahí, perfectísimo, perfectísimo Creo que sí será buena hora, buen momento para ir pelándolas Por el hecho de que Estamos a ir recolectando de chingos En chingos, porque vamos a ocupar bastantes Que de hecho lo ideal sería Hacer la semilla y plantarla Sí, sí, es una buena idea Para empezar, el capítulo de De tu, de ahí Esto sí, mira nos dan cuatro Ya con eso, ya con eso Flipan Flipamos en In Colors, dirían los españoles Y así, así Y yo creo que podríamos poner la otra Por tal que aquí Perfecto Ahora vamos por el Bonmil Para hacer crecer esas madres Los huesos y el Bonmil Y terminando esto, pues ya nos vamos directamente Ahora sí, al infierno Bueno, yo creo que no necesitamos tantos huesos Yo con seis la armamos La otra se armó rapidito Y si no, pues bueno, ya ni modo Así Si ya no necesita más Así, bueno, con otro hueso más la armamos Si no, pues Cagamos para adentro Sí, cagamos para adentro Bueno, ya ni modo ¿Qué más nos da? Seguimos también sacando sanduitas Muy fructíferas ellas Muy frescas Y listo Si nos llevamos esto Esto, esto Tengo que combatir Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Perfecto Perfectísimo Ay, nos ponemos al escudo Porque puede haber peligros inminentes Ah, entonces Vayamos directamente al infierno En este capítulo Miren, ahí Pejecitos Hola, pejecitos Tengo muchos de ustedes Hay muertos en mi En mi trampa de pesca Bueno ¿Qué necesitamos recolectar hoy? Es Simple, sencillo Es Vamos a ver Ya vi el bloque Ya vi el bloque Ya lo vi Ya lo vi Ya, listo Es que se ve al lado de la De esta chichadera Gris Nos vamos a tirar tantito Y ahora vamos a hacer Tal Mierda Uy, se rompió las piernas Mi pinche pono Pobrecito Vejas, no veo Así Como bien, bien No veo No veo tanto, amigos Así que Lo vamos a hacer así Así Bueno, tenemos esto Afortunadamente Que pica en putiza Entonces hacemos esto así Esto así Y luego Hacemos esto Así Y ya nos tiramos por acá Perfecto Entonces ahora hacemos Así 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 Y así Perfecto Y ya podremos subir y bajar Perfecto Ahora Como mierda vamos a llegar hasta allá Sin morirnos Es una muy buena pregunta, amigos Porque al parecer Lo que hay abajo Solo es Fucking lava Entonces Lo que nos correspondería hacer Sería así Así Y no Tampoco por aquí Por aquí Uy No, por ahí tampoco Por aquí se puede Por aquí Chale, cabrón Está bien llenísimo de lado Por aquí Así que hay que andar Con harto Cuidado Harto Be careful Be careful Dirán ¿Para qué mierda? Picas Y después Vamos a poner Más Bloques Pues amigos Es pedo mío Uno de ustedes El que se Acabe los picos Soy yo No ustedes Así que Tranquilitos Y si no Pues bueno Si no se lo preguntaban Pues bueno Eso es lo que yo Si me preguntaba Así de dentro de mi mente Decía que verga ¿Por qué haces esto? Pero bueno Estamos Y ahora vamos a bajar Tal que hacia acá Así Así Vamos a aplicar De este lado Así 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 Y ahí ya tenemos Una bajadita Y listo Llegamos al bloque Que necesitábamos Holy shit Costó Si Costó Un chingo de trabajo No, lamenta No Puedo ser Entonces bueno Vamos a necesitar de esto Pero de amadres Y esto solo aparece Casi que al lado de la lava Entonces hay que estar Uy Uy Me sacó un pedote Güey Pero neta No tiene el pedote Que me sacó Güey Eso es básicamente Lo que le va a pasar A los slimes Eso que acaban de ver ¿Qué pasa? ¿Qué me pasó a mí? Bueno Eso es lo que le va a pasar A los slimes Entonces Como es un bloque Peligrosito Entre comillas Hay que tener Chingos de cuidados Porque nos podemos Morir Muy Muy fuerte Lo bueno Que los de minecraft Gracias a dios Pusieron que Para cuando te saliera Uno de estos Este Pues bueno Que te saliera bastante Para que no tuvieras Que andar buscando De vetitas en vetitas Entonces Agradecemos Que eso sea posible Porque para este material Nos va a funcionar Para muchas cosas Muchas 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 Ese gas Me está poniendo Un poquito Nerviosito Ahí está Listo Con calma Con calma Con calma Como dice Dede Yankee Con calma Con calma Yo quiero que tú Me lo menea Y listo Que rápido Conseguimos los materiales Bueno Conseguimos esto Ahora necesitamos Soul Sand Porque la Soul Sand También es primordial Bueno no es primordial Pero Puedes hacer elevadores De cosas Con Soul Sand No habrá Soul Sand Por aquí Lo que sí Para adentrarnos más En nuestro ¿Cómo se llama? En el En el infierno Lo que se me ocurre a mí Es Primero ir a dejar La mierda esta De De material Que acabamos de conseguir Señor Zombie Señor Zombie Pick Señor Pepa Zombie Por favor No me andas haciendo eso Al oído Porque no me gusta Mierda Ahí está Ahí estamos Y salimos al lado Del portal Perfecto Creen que ellas Creo que Soul Sand Si tenemos De la que agarramos Para plantar La mierda esta Del Nether Pero igual Sería bueno Encontrarnos un poquito Por aquí ¿No? Estaría chingón Y lo que Veo que Y cada vez es más difícil De conseguir Es la Glowstone La Glowstone Es Hay putas grandes Miren Por ejemplo Está esa Ese que no mames Es un chingo Está ese también Pero Están bien Putos altos O nos tocó Un infierno Bien culero O Mierda Uy Dodiendo Como los grandes Esquivamos Una Bola sombra ¿No? Dodiamos más ¿No será que el señor Gast nos ayude A encontrar Este Un poquito De Soul Sand Señor Fantasma No quiere aportar A la causa No quiere hacer algo Aparte de estar Jodiendo al prójimo ¿Por qué no? Bueno Lo que creo que Si necesitaremos Un alito Es de Cuarzo Señores Por favor No sigan No sigan Haciendo esas cosas Por favor Así que si vemos Cuarzo En lo que regresamos Al portal Hay que agarrar Bastante Mierda Uy Hijo de su puta madre Casi me caigo Por andar pisando mal Güey Casi me mato Uy Otra vez Es que este pico Está bien poderoso Güey No Se me fue el cuarzo Bueno ya ni modo Ese cuarzo ya no lo planeo agarrar La Netflix Bueno pues regresemos Por donde vinimos Con harto cuidado Señor Por favor Cálmese Me está poniendo usted De nervios Me siento que un día Se va a enojar Y sus amigos Me van a meter Una pitiza gitana De las chingonas Uy 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 Me quemé Mis patitas Mamá Ok Te gasto De mierda De mierda De mierda Mierda Para este traje de la tierra Para Que sea rápido Por si hay peligro inminente Podemos quitar rápido Y bajar Y estar a nivel del suelo Felices y tranquilos Y en la que hay Si hay un chingo de cuarzo Con esto Con esto Yo creo que Va a ser más que suficiente Para nuestra nueva granja Que vamos a hacer de slimes ¿Para qué quiero slimes? Nada más Son granjitas elegantes Son granjitas bonitas Ya no hay más cuarzo No alcanzo a ver Porque Neta que el brillo De esta Pendejada no me deja Pues estoy al lado De una ventana Lo cual Si Ya sé Es pendejo Eh No Nada más Nada más A Glouston Me está llamando Mucho la atención Pero Es un poco Difícil de acceder A ella Vaya que potencia De pico En los cuarzo Hola señores En aquí En el piso Perfecto Ojalá tuvimos fortuna Con fortuna Sería más fácil Todo Pero bueno La fortuna Después la encontraremos Así que Tranquilitos Nerviosos Cero tilt Nervios de acero Como si estuvieramos En la promo A A salir de bronce Y listo Perfecto Bien Mucho cuarzo Mucho cuarzo Bien Ahí hay más cuarzo Perfecto No se enoje señor No se enoje No le estoy haciendo nada Solo estoy robando Sus minerales preciosos Solo espero no meterle Mientras estoy picando Por accidente Un chingadas Uno de estos Porque si no Tengo que salir corriendo Como fue Bucote hace un bucat Te verán en plena Team fight Y te apalean Como buen carro Mira Que más Aquí si me ha miedo Picar un poquito Hacia abajo Ok no hay nada Abajo Perfecto Bueno más bien Si hay Pero no hay nada Peligroso No hay problema Miren Sirve que subimos Vamos al 30 Y encantamos Una espada O algo Para Para seguir Con nuestras Nuestras Misiones Disculpe me estoy ahogando Como decía el Pez ese Por el perro coberto Te lo juro Por dieguito maradona Pero Nada más que yo En vez de decir así Te lo juro Por dieguito maradona Te lo juro Que me estoy muriendo Bueno Ya recogimos suficiente porquería Ahora si Vámonos Ya No necesito más Si va más Lo guardo para después Lo que si creo que será Más fácil O bueno Más sencillo de conseguir En principio Que Que será Cuando tengamos Las eritras Será Oh la la No traigo la cama Mierda De haber previsto Esta situación Porque no va a estar lleno De pendejos Por aquí Bueno Afortunadamente No estaba Pero si miren Ahí viene un zombie Ya lo vi No hay más Hijoputas No hay más Hijoputas Misión exitosa Misión exitosa Muy bien amigos Tuvimos éxito Perfecto Tenemos Cuarzo No dejamos Madres Ya no funcionan Para nada Bien perfecto Tenemos una cantidad Bastante prominente De cuarzo De redstone También tenemos Un chingo Hasta eso La netherrack La dejamos Por aquí Junto con la tierra La piedra Y la mierda Y media Esto Como lo vamos a necesitar Después Lo vamos a poner Aquí con cosas De importancia Vean Eh Esa nos Es una espada Encantada Aquí tenemos Un palo de sobra Un par Es una espada Y la etta Es que no No me Fío O sea Bueno no me Hace mucha felicidad De encantar una espada De hecho Mejor Vamos a encantar otro pico Ya sé que me estoy gastando Bien los Bien a los pendejos Los diamantes Pero No se preocupen Después Seguiré minando Y les juro que De alguna u otra manera Terminaremos encontrando más Así que Tranquilos Tranquilos Ya tenemos Tres picos de diamante Encantados Bueno eficiencia Cuatro Y este También tiene un Breaking Tres O sea Tengo dos Dos picos Iguales Perfecto Creo que le tengo que meter Más libros Para que me salgan Otro tipo de Encantamientos O sea Ya me salen Treinta Pero ahora Encantamientos Supongo que Bueno No importa Aquí tenemos Nuestra fuente Inagotable De papel Papel Para que nunca Me quede sin papel Para cagar Y entonces Les voy a decir De lo que estaba hablando Cuando les decía Lo de las corrientes De agua Con esto Y miren aquí Tenemos Solson Perfecto Tenemos hecho Suficiente Para hacer elevadores Y como todavía No necesitamos Pociones Pues Miren Vamos a ponerla aquí Para Nosotros De camino Ponemos esto así Y luego Lo ponemos esto La La Ahí te puedes Quedar ahogado Y aquí Si te agachas Ya no te quema Y Creo que puedes Respirar aquí No, no puedes Pero Pero bueno Pasan por aquí ¡Wii! Se salen Se van Hagan de cuenta Que ustedes van Por aquí así Nadando a toda madre Van así ¡Woo! ¡Woo! Y si lo ponen Todavía más profundo Este Salen disparados Con mayor altura Salen como el pinche Y Jason Momoa En Aquaman Así ¡Woo! Muy chingón el pedo Ahí las dejamos ¿Les afecta en algo? A mí tampoco Correcto Ya tenemos eso Bueno Solo nos queda Empezar a picar Como imbéciles Como verdaderos imbéciles Y Esperar a que crezcan Las pinches calabazas ¡Woo! Porque de ahí O sea ¿Qué más podemos hacer? Ahorita primero Vamos a limpiar el cultivo Y vamos a alimentar A las cows Porque Creo que no tenemos Nada mejor Que hacer De momento No puse las putas calabazas ¡Woo! Pues aquí No vamos que no ¡Ah! Sí es cierto Que la quité ¡Woo! Para hacer más ¡Holy shit! Soy pendejo Ok No importa Ok Vamos a arreglar Nuestro cultivo Mientras sirve Que me Me dicen ¿Qué tal va su sábado? Amigos Yo sábado Es el día Que tengo la maestría Y como les dije En el video anterior Para mí Es simplemente Dar Stop playing Digo stop recording Y empezar A recordar Recording Bueno A grabar Otra vez Entonces Sigo grabando El mismo día Que grabé El video anterior Por eso No he avanzado Nada Con la granja De slimes Desprojeto Que avanzaré más Pero Por vía de mientras No hay No hay avance O sea Bueno En el fin de semana Yo creo que si me dedico A ¿Cómo se llama? A picar Como Como Nerdental O por lo menos O por lo menos Le empiezo a avanzar Unos nivelillos Por ahí Para También Comprobar Si si es Este chon De slime Si no Imagínense Que no sea Y cagamos Todos Para adentro Me dio un chingo De semillas Yo no sé Que voy a hacer Con tanta Puta semilla O el ver Vegano Yo creo Yo voy a empezar A comer semillas Entonces Esto queda aquí Madre Necesito otro cofre Para hacer Para echar Mierda Bueno Aquí hay dos cofres Perfecto No era mi intención Tirarla Pero bueno Perfecto Listísimo Al cien por ciento Así Esto aquí Vamos a separar Estas Pendejadas Esta si la necesito Y ahora hacemos Esto así 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 Perfecto Y ahora De aquí Lo que sea Planta 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 Y ya no nos quedan Más de plantas Así que Mira aquí hay más plantas Y ya Creo que con eso Estamos Perfectamente Bien Aquí Que Es comida No es planta Pues es comida La pinche Redstone Aquí Esto acá Esto no lo presento Acá Más de planta Más de planta Lo importante Sigue siendo planta Vamos a quitar aquí Vamos a poner Con el resto De sus amigos Listo Hacemos esto Así 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 Y listo Ya tenemos Bastante orden Vamos a ver Cuántas vacas hay No sé Es que mejor Voy a llevar El destaque Porque si no Para que las vacas Que onda muchachas A fornicar A procrear Proqueen Proqueen Eso Ustedes Ustedes Procedan A la fornicación A la Hacer el delicioso Ya hicieron suficiente El delicioso Perfecto Suficiente delicioso Por el día de hoy Ok Perfecto Perfecto Para ustedes Y para mí También Fíjense Que también me ayuda Bastante Que hagan El delicioso El sabraza Pues esto Estamos Esto Y ya tenemos Lo que si también Vamos a necesitar Va a ser un Verero de hierro Entonces Tendremos que empezar A proponernos El Hacer La granja De hierro Me preocupa Un poquito Cómo la vamos a hacer Cómo Y lo bueno Dónde Si Dónde están Los Unchonks Entonces Ahí es una buena Idea Hacerla Hasta lejos Solo Necesitaremos Hacer Unas vías De El Metrobús O un Caminito Que nos De Hacia Allá Eso lo Averiguaremos Después Mientras Pues Creo que Esto será Todo Por el Video De Hoy No nos Queda Nada Si 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 No nos Queda Nada Más Que Hacer Pues Espero Que Les haya Gustado Yo Tengo Que Ponerme A limpiar Un Pochonk Así Como Terminar De Terraformar Aquí Espero Que Les haya Gustado Que Hayan Disfrutado Que Tengan Un Bonito Sábado No Hicimos Mucho Realmente Pero Realmente Nos hicimos Pendejos Pero En realidad Si hicimos Bastante Si hicimos Cosas Que Nos van A Servir A Futuro Vale Yo me despido Mi nombre es Fibos Te estaré en Pisa Si nos Vemos Hasta La Próxima Bye Bye